Miren Zona Mixa, miren donde vinimos, estamos en Argentina para hacerle el aguante a Colombia que hoy estamos para vivir el primer partido que va a jugar Colombia contra Israel en el Estadio Único de La Plata en Argentina esperemos lo mejor y yo quiero que vean ustedes como se vive un partido de la Sub-20 de Colombia vengan, acompañen, vengan ¡Súbete Colombia! ¿Qué expectativas tienen el partido de hoy? ¿Cómo lo ven? Muy nerviosos, muy contentos de estar acompañando al país acá en Argentina así que con muchas expectativas y con ganas de ganar ¿Qué sensaciones te da ver a la Selección de Colombia acá en Argentina? No te imaginas, estoy como que me sale el corazón súper emocionada ya le venía diciendo a mi esposo que cuando sonara el himno no iba a aguantar, iba a llorar Desde La Plata, Argentina para Cali, Colombia con mucho amor ¡Gracias! 1-0 gol de Israel de penal ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mal te veo Colombia! ¡Por favor! Hay que levantar un poco más, poco fuego las pocas veces que llegó Israel, lastimó muy difícil así pero todavía queda el partido, todavía queda mucho Desde acá se vio mano por lo menos, estoy un poquito lejos pero desde acá se vio mano vamos a ver qué dice el bar, a ver claro que sigue a penal, penal desde acá se había visto mano, vamos a ver gol de Colombia, 1-1 le hinchaban Fertesca ahí 1-1, gol de Colombia, vamos y miren quiénes llegaron llegaron los senegaleses porque ahora en un rato viene Senegal, Japón esto terminó Nos vamos a ver en el próximo partido Que va a ser el miércoles Esperemos que Colombia siga a racha Y ahora vamos a ver a los rivales, a ver que nos dejan Y miren como van danzando todos los senegales En la fiesta que va a poner Senegal ahora Y terminó el partido, ganó Colombia Les dije que tengan paciencia Porque todavía el partido se seguía jugando Ganó 2 a 1 en un grandísimo partido Y me parece que se va a ir acomodando de poquito el grupo Vamos, vamos Colombia Vamos por más Y recuerden que vamos a estar también el miércoles Viviendo un poco más de esto Vamos Colombia